Es un productor de sueños, un hombre distinto, un hombre entre los niños y un niño entre los hombres. Pedro Damián, ¿de qué edad es el niño sorprendido y enamorado que está atrás de tu bigote? Yo creo que fluctúa entre los seis y los nueve años. Depende de lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Tú crees en los duendes y en las hadas? Por supuesto, no solamente creo, los he visto. ¿Dónde los has visto? En el campo, en la naturaleza, en el mar, en los cuentos, en la televisión. Mira, este mundo está lleno de seres especiales que a lo mejor toman formas humanas, a lo mejor toman formas no humanas, o a lo mejor toman formas de animales, o de obras de arte, o de productos, o de... que forman imágenes, ¿sí? Entonces esos seres existen, están ahí, participan. En una casa, yo vivo en una casa que tiene 250 años de construida. Esa casa, pues por supuesto que tiene ruidos y tiene sonidos y tiene cantos, porque ahí sucedieron cosas, ¿no? En la telenovela pasada que hiciste en El Abuelo y Yo, o sea, mucha gente se escandalizó porque ahí hubo un romance entre dos niños de 12 años, pero que se tomó muy serio, muy profundo, con un sabor muy adulto. ¿Por qué crees que la gente un poco se escandalizó? Ahora, la forma en la que lo hicieron fue de una manera bien natural. Para ellos dos protagonistas de la historia, actores, me refiero, era la primera vez que se daban un beso. Entonces estaba ocurriendo en la historia, estaba ocurriendo en su vida y ocurrió de la manera más natural. Se tocaron, se acercaron, se sintieron, se olieron. Y yo creo que su mundo empezó a romperse estrellitas. Lo que pasa en las caricaturas, ¿sí? Eso sucedía en ese momento. Y los corazones, si hubieran podido aparecer pintados o materializarse en ese instante, hubieran ocurrido corazones en la pantalla, te lo juro. Así de sencillo fue. Lo que pasa es que el tratamiento que le damos ya técnico, eso es otro boleto. Porque entonces juegas con la cámara, le das vuelta alrededor, juegas un poquito ya con la técnica para hacerlo más bello, más estético, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los amores maduros y los amores de cuando uno tiene 11, 12 años? Que cuando, yo creo que el amor de los 11 años te ocurre, ¿sí? No, no, ocurre en ese instante, se da. Y este, y el amor de madurez es un amor que tú ya preconcibes. Lo provocas. Lo provocas, lo esperas, lo construyes mentalmente, ¿sí? Y por eso te decepcionas, porque creas muchas expectativas. Puede ser, o a lo mejor no. Yo me acuerdo, mi abuela un día me contaba que ella cuando se enamoró, su novio era tranviario en Yucatán, en Campeche. Entonces se la llevaron a una hacienda porque no querían que anduviera con ella. Tenían 15 años, ella tenía 15 años y él tenía 20. Entonces, que es un amor muy joven, ¿no? Y este, y ella, este, la, se la llevaron a la hacienda un año, no la pudieron ver. Regresa al año y él iba en el tranvía y de pronto la ve pasar en una, en una de estas, este, carreolas de caballos y se baja. Se baja del, no le importó que estaba, que a quién traía en el tranvía. Se bajó del tranvía a correr porque quería volver a verla. Y ¿sabes cuáles eran sus momentos más bellos? Cuando él la podía ver a 100 metros en una ventanita que se asomaba y que le decía hola. ¿Y qué pasa hoy con los amores? A lo mejor es que como estamos ya así encima los unos en los otros, ¿se pierde algo? Sí, por supuesto. Yo siento que el amor está, el amor ahí está. Lo que pasa es que se convierte en una mercancía y ahí es donde pierde su valor. Si tú el amor lo das y, bueno, el amor existe por todo, el amor más puro quizás sea el amor entre la pareja, ¿sí? Porque es el que produce nueva vida o produce el encuentro de, de Yin-Yang y produce el encuentro de muchas cosas bellas, ¿no? Que, que funden y que crean el universo. Pero, este, pero tú puedes tener amor por, por la vida misma, por tus compañeros, por tu gente, por tu coche, por tu mueble, por tu, por lo que quieras y que no se pierda y que no se prostituya, ¿no? ¿Tú crees en el karma? ¿Sí se le paga a uno lo que...? Absolutamente. ¿Lo que uno mete en las cosas? Absolutamente. Pero no creas que en vidas pasadas o en vidas futuras, aquí y ahora... Algo que nos puedas tú decir, o sea, ¿por qué, por qué todo alrededor de ti, Pedro, es así como tan maravilloso? No. ¿No? ¿Qué es lo que no es maravilloso? ¿Qué es lo que no es...? Bueno, hay muchas dudas, hay muchas incógnitas, hay muchas, este, desesperanzas, hay muchas, este, frustraciones, hay muchos, este, hay mucho dolor también. Porque igual como hay cosas, igual como el blanco es muy puro, el negro también puede ser muy puro y los dos equilibran y hacen unos, y pueden mezclarse, ¿no? Entonces, debe haber las dos fuentes, las dos fuentes existen. ¿Pero el dolor te ha dado a ti algo? Ah, por supuesto. ¿Qué te ha dado? Me enseña a ser parte de ese dolor. Y cuando eres parte de ese dolor y no es algo ajeno a ti, lo puedes entender, lo puedes manejar y lo puedes conducir a liberarlo, ¿no? Eso puede ocurrir. Pero tú nunca te enojas, como... ¿Hay algún método para no enojarse? Claro que me enojo. ¿Tú me has visto en mi oficina? ¡Pof! ¿Sí? Oye, sobre todo tratando con puros niños. Dice, decía Jean Paul Sartre, que los niños son pequeños monstruos. ¿Tú qué opinas de eso? No. ¿Eso decía Jean Paul Sartre? Yo siento que son seres que no han alcanzado su crecimiento y eso los hace más libres y más naturales. Pedro, gracias por haber estado aquí con nosotros, por compartir tus duendes, tus hadas y tus sueños con nosotros. Muchas gracias a ti. Y no se vayan, amigos, porque ahorita vamos a una gran plática entre todas nuestras personalidades. Gracias. 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 Gracias.